Buenas tardes, la Contraloría Departamental del Meta los saluda desde el Castillo Meta. Hicimos un recorrido, paramos en Guamal, fuimos al río Guamal y estuvimos en la vereda de la Isla. 13 mil millones de pesos el departamento del Meta en el 2019 con recursos de regalías. A finales de año lo adjudicó a Edo por una calamidad pública para hacer obras no solamente en el Guayuriba, sino también en el río Guamal y otras para contención y mitigación. Bien, ahí está, nosotros formulamos la denuncia ante la Fiscalía, ante la Procuraduría y le enviamos eso a la Contraloría General de la República por la Fuente de los Recursos. Y estamos pendientes por una calamidad pública que continúa, duró de julio del 2020 a julio del 2021, Guamal en calamidad pública por el tema invernal. Un día de normalidad y al día siguiente volvió a inequitar una calamidad pública. Ahí le pedimos un exhorto, hicimos un exhorto al señor presionero municipal de Guamal para que nos colabore con la vigilancia de esos temas. Miren, a mi espalda está la estación de policía, donde debería estar funcionando hace mucho tiempo la policía. ¿Dónde funciona? Por allá atrás en una casa, donde se paga más de dos millones de pesos de arriendo con recursos FONSET del municipio. Esta obra, si ven la valla, que debe haberse ejecutado en seis meses. Contrato desde el 2017, con recursos FONSET del departamento. Autorizado en ese momento por el Comité de Orden Público. Y no está terminada la obra. Dijeron que es que no hayan recursos, que estaban buscando los recursos, porque necesitaban una adición. Y hoy en TIC apareció que en el 2019, perdón, en el 2020, a finales, se autorizó por el Comité de Orden Público una adición de más de 940 millones de pesos. Ya se ordenó una indagación preliminar con esa información que se recabó y se aperturará lo pertinente para revisar qué fue lo que ocurrió, qué ha pasado y si hay daño patrimonial. Seguimos trabajando y no vamos a desfallecer en ningún momento. Ayúdenos a cuidar lo público. Nos están dejando solo los comerciantes y empresarios. Les pedimos cotizaciones y no nos contestan. Ya nos tocó empezar a tomar acciones y estamos investigando algunos y pueden ser sancionados con multa. Un abrazo, llanero. Cuídense mucho. Los llevo en el corazón. Y hoy es 14 de agosto del 2021 y son las 12 y media de él.